Mi nombre es Marionice Cuesta Mora, de la vereda Los Morros, jurisdicción de La Montañita. Hago parte de Agroacilidaria en el proceso de chocolate. Soy transformadora de chocolate y soy también productora. Donde llevamos un proceso de transformación con unas mujeres, unas compañeras, y estamos haciendo un grupo, tenemos un grupo creado ya, se llama Chocolate Amazónico. ¿Por qué esta iniciativa? Porque en grano lo estaban comprando muy barato, entonces decidimos transformarlo para darle un valor agregado más a este producto. Lo estamos sacando así en esta presentación, en estas bolitas de 15 gramos. Este es el proceso, este es el grano, como tal, lo llevamos al molino. Al molino ya sale así, en esta presentación, y de aquí hacemos las bolitas, que son estas. Lo alineamos con canela, clavos y en moscada, que es un chocolate alineado. Lo vendemos en media libra en esta presentación, esta es la presentación de nuestro chocolate. Totalmente orgánico, 100% puro. También lo hacemos con panela orgánica, de campesina, orgánica también, productos orgánicos. También lo hacemos con panela. Y también lo hacemos totalmente amargo, saliendo de aquí totalmente amargo. Este es nuestro chocolate de aquí del municipio de La Montañita. Tenemos en los centros de venta, lo tenemos en Teusaquillo, Agroceledaria, en Bogotá. Lo tenemos en el aeropuerto también de aquí de Florencia. Y lo tenemos aquí en el centro de acopio de La Montañita. Saliendo de La Montañita tenemos también la venta de nuestro chocolate. Necesitamos que nos apoyen, que nos hagan el apoyo para salir adelante en este proceso que tenemos. Porque esto es el sustento de nuestras familias. Con esto sustentamos nuestras familias, con este producto. Y entonces necesitamos que nos haga el favor y nos apoye a nosotros. Es decir, campesina, somos mujeres campesinas que luchamos por un proceso de la paz. Pueden llamar a nuestro contacto al 312-571-5422. Y allí podemos enviarle cualquier pedido. También al 316-444-7939 es nuestros contactos. Muchas gracias, esperamos el apoyo de todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!